En el reportaje tú hablas de una serie de nombramientos de personas vinculadas con Miguel Menéndez. Aclaración número uno, te la repito, esos nombramientos no los hace el Presidente de la República. Número uno, no los hace el Presidente de la República. Esos nombramientos los hacen otros funcionarios, no el Presidente de la República, por lo tanto no se puede hablar de favores hechos por el Presidente de la República nombrándole funcionarios en el gabinete porque no los hace el Presidente de la República. Muchos de esos nombramientos ni siquiera los conoce el Presidente de la República. Si Miguel logró que se nombraran algunos funcionarios dentro de estas instituciones que son amigos de él o parientes de él, esta responsabilidad exclusiva de los Presidentes de las Autónomas donde fueron dados estos nombramientos. El Presidente de la República no participa de eso. ¿Te parece al menos casual que todos tengan una relación con el señor Macafé? ¿Ni siquiera te parece casual? No estoy en capacidad de calificarla. ¿No? ¿Cuál? No estoy en capacidad de calificarla. El préstamo lo obtiene como hipoteca abierta el señor Miguel Menéndez en un banco donde ha obtenido créditos en el pasado y después de 35 años de experiencia crediticia en el país. ¿Quién no le va a otorgar un préstamo porque el banco hipotecario se rige con las mismas normas que el resto de bancos a una persona que tiene calificación A, que es buen pagador y que además de eso da como garantía para el pago del préstamo porque es una hipoteca abierta una de sus empresas? ¿Cuál es el favor que hice yo? Díganme. Ahorita seguimos con las preguntas. Vaya. ¿Cuál es el favor que hice yo? Mauricio, ¿cuál es tu relación con la de Michelle Guzmán? Los temas de carácter personal no tengo por qué abordarlos. La señorita Michelle Guzmán, aunque yo les he dicho que no tengo por qué hablar de mis relaciones personales, pero ella trabajó un tiempo en cancillería. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Y en virtud de su trabajo es que cancillería a través de la dirección de protocolo le adjudicó un pasaporte diplomático con un tiempo perentorio porque estaba adjudicada o inicialmente se adjudicó a trabajar con protocolo de casa presidencial. Dejó de trabajar. El pasaporte, por lo tanto, ya no tenía vigencia. ¿Quién le otorgó el pasaporte? Cancillería. Presidencia no puede otorgar pasaportes. No hay ningún memorando, ninguna orden de casa presidencial pidiendo un pasaporte diplomático para nadie. No solicitamos pasaportes diplomáticos para nadie. Y todavía mucho más. Si después de que esta persona deja de trabajar sigue teniendo el pasaporte diplomático es responsabilidad de cancillería de la dirección de protocolo cancelar o no ese pasaporte. No es responsabilidad de la presidencia de la república. Cuando tú dices que vayan a preguntar al canciller, lo hicimos. ¿Y él qué dijo? Él dice que eso fue directamente de casa presidencial, la dirección de protocolo. Yo lo desafío a que me lo demuestre. Bueno, perfecto. Que me lo demuestre. Que me demuestre que yo le he llamado por teléfono o que yo le he pedido que extienda pasaportes. Mentiras. Yo no he ordenado nombramientos. Yo he sido el presidente que menos nombramientos he pedido. Los nombramientos que he solicitado han sido aquellos que me toca a mí decidir. Bueno, entonces decidan ustedes a quién le van a creer más. Si a él que dice que yo ordené, yo digo que yo no he ordenado ninguna contratación dentro de cancillería. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.